Música Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Casi al Mediodía. Estamos encantados, como siempre, de compartir a esta hora el almuerzo y compartir tantas entrevistas y cosas simpáticas junto a todos ustedes. Si me permiten, Raúl, muy buenas tardes. Hoy tenemos que felicitar a una persona muy especial. Así es, Casimira. Muy buenas tardes a nuestra querida Gabriela Montaño. Así es, como la queremos a Gabriela. Muy felicidades, Gabriela Montaño, la productora de Casi al Mediodía. Y sí que se hace querer aquí en Peateto. Se han subido a abrazarla, a felicitarla. Y esto ya es parte de cada uno de nosotros. Y yo sé que de cada uno de ustedes desde sus hogares. Vamos de inmediato entonces con el programa, por favor, si me permiten. Este es el mes y la semana de la Navidad, del amor, de la reconciliación, de la familia. Y por eso es que hemos invitado a un sacerdote mexicano que encontró también en la juventud de nuestro país a su familia. Él dedica toda su vida a la enseñanza. Elian Argeo Corona Cortés nació en Guanajuato, México, el 25 de mayo de 1942. Cursó estudios de filosofía y educación en la Universidad Pontífice Salesiana de Roma. En este mismo lugar, obtuvo su doctorado en ciencias. Estudió sociología en México. Fue ocho años rector de la Universidad Salesiana de este país. Y ya son 32 de dedicación a la docencia universitaria. Tiene especialidad en teología pastoral y en historia salesiana. Fue director de la editorial Don Bosco de México. Conoció de cerca al Papa Juan Pablo II cuando él mismo cumplía su pontificado. Llegó hace ocho años a Bolivia. Y ya son tres de haber obtenido la ciudadanía boliviana. Se desempeña como rector de la Universidad Salesiana hace seis años. Identificado plenamente con Bolivia y su juventud. Hoy, Telian Corona en casi al mediodía. Padre Telian, bienvenido. Y usted quiere Bolivia como nosotros lo queremos a usted. Déjeme decirle, ¿hace cuántos años que está en Bolivia y nacionalizado? Tengo ya ocho años de encontrarme aquí en Bolivia. Y cuatro años de estar ya nacionalizado. Para mí, venir a Bolivia significó dejarlo todo como se acostumbra hacer en nuestra vida religiosa. Cuando tenemos una invitación por la obediencia, que para mí ha sido la más grata obediencia de mi vida. Venir a encarnarme a un país que no conocía. A una realidad salesiana que sí me era muy familiar. Porque nosotros salesianos, tratándose de juventud, en donde nos llamen del mundo, ahí estaremos para servir. Eso es verdad. Llego yo, me encuentro en la Universidad Salesiana. Y aquí estoy, gracias a Dios, ya ocho años encarnado totalmente en Bolivia. Así lo vemos y así lo sentimos, padre. Vale, gracias. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Igualmente, gracias, mira. Muchas gracias. Pero en casi al mediodía, también nos visitan exmandatarios. Hoy, Jaime Paz Zamora, quien aspiraba a la vida sacerdotal, pero se retiró justo antes de recibirla. Jaime Paz Zamora, cocha bambino, nació el 15 de abril del 39, sobrino de Víctor Paz Estensoro. Egresó del Colegio Jesuita Sagrado Corazón de Sucre y se trasladó a Argentina, donde ingresó a la orden religiosa de los reventoristas. Estudió filosofía y teología. Antes de recibir la orden sacerdotal, se retiró de la vida religiosa. Años después, se graduó como licenciado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Católica de Bélgica. Presidente de Bolivia el 6 de agosto del 89 al 6 de agosto del 93. Es uno de los fundadores del MIR y vicepresidente entre el 82 y 84. Durante la campaña electoral del 80, fue víctima de un accidente aéreo. Sufrió gravísimas quemaduras y quedó como único sobreviviente. Fue investido doctor honoris causa por su defensa en favor de la hoca de coca. Recibió el gran collar extraordinario de la orden de honor al mérito del fútbol sudamericano. Hoy, Jaime Paz Zamora. Es un honor tenerlo al expresidente de Bolivia aquí en Cacia del Medio Día. Bienvenida a Jaime Paz. Qué gusto. Para mí, pues, un placer. Un placer. Y la consulta es, ¿la política habrá sido más fuerte que Dios en el caso de Jaime Paz? Yo creo que una política sin Dios no tiene sentido. Me parece que no debemos comparar. Comparar, digo, es un mismo camino, es una misma realidad, es un mismo servicio a la gente, a la humanidad. Así que, ya sea dónde va tu pregunta. No, 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 no. Lo que pasa es que hizo toda una carrera sacerdotal en la Argentina. Pero que fue como una continuidad, fíjate. Exacto, luego, luego nos va a ir contando todos los desayunos porque tenemos mucho, mucho que hablar junto a nuestros invitados en esta tarde. Hacemos la primera pausa en Cacia del Medio Día y enseguida lo que usted espera, la entrevista y sus preguntas. Estamos conversando de un tema que enseguida les voy a decir, pero antes recordemos quiénes nos visitan, Raúl. Muy bien, hoy nos visitan el padre de Lian Argeo Corona, rector de la Universidad Salesiana. Y también en Cacia del Mediodía, Jaime Paz Zamora, ex presidente de nuestro país. Bueno, ¿y qué es lo que nos ha preparado la Suisse para hoy? Porque ya estamos saboreando esta delicia, el aroma está que ni les digo. El restaurante Chalet La Suisse nos ha preparado para hoy langostinos al coñac, langostinos en salsa de coñac, legumbres y papas salteadas. Ay, qué rico. Bueno, decíamos que hay una coincidencia aquí entre nuestros invitados que yo nunca imaginé y que se ha dado en casi al mediodía. O sea, se reencuentran después de años, no es que se conocían, sino que lo hacían a través de familiares. ¿No es cierto, don Jaime Paz? La señora está claro. Fue una gran coincidencia cuando aquí, por otro tipo de circunstancias, telefónicamente conversamos con Tolian. Y resulta que empiezan a salir historias que yo no las tenía presentes en ese momento que tenía imaginada. Es decir, historias de los años en que yo era universitario en Lodaina, en Bélgica, y allí estaba estudiando una hermana, Patricio, casada con Pepe, que también estudiaba allá. Y resulta ser que, mira por dónde se ve que, de alguna manera, toda esta experiencia de la Universidad Europea estaba presente en la familia, se había hablado muchas veces. Entonces, Tolian estaba muy informado de muchas cosas, que me empezó a hablar por teléfono. Claro. Y parecía que era hermano mío, no era tan juicio. ¿Cómo son las cosas? Son lugares, en el extranjero en ese caso, en Lodaina, en donde convergieron sensibilidades que en aquel momento estaban de personalidades en construcción. Había una sensibilidad social muy grande entre ellos. El clima de Lodaina era precisamente también de un enfoque social, también de un pensamiento cristiano, que en ese momento parecían incompatibles, pero que tenían que encontrar una incompatibilidad. Bueno, para que vean ustedes que casi al mediodía también es un lugar de reencuentro. Imaginamos que la hermana de Telian y, por supuesto, Jaime Pazamora van a volver a reencontrarse después de esto. Pero tú sabes que se ve que lo quieren en la casa a Telian, porque la vez pasada que yo daba una charla invitada por el cursurio chileno sobre el tema marítimo boliviano, se me acercan dos señores después y me dicen, soy una hermana de Telian, que querían saludarme. O sea, tienen hermanas muy buenas. Entonces, sí conocí a otras dos más, pero ya tienen la paz que estaban de visita. Es que, como he mencionado, llevo ocho años aquí en Bolivia y mi familia, mis hermanos han estado viniendo con una naturalidad muy grande. Se han encontrado en un clima y un ambiente de mucha cordialidad, de respuesta. Y para ellos estar en Bolivia, estar en México... Seguramente hoy se van a ir enterando de una serie de coincidencias también a lo largo de la entrevista entre ambos. Me encanta. Pero bueno, el expresidente Jaime Pazamora nació en Cochabamba, un 15 de abril, el día del aniversario de Tarija. ¿Será por eso que se siente tan chapaco al margen de las raíces, por supuesto? Bueno, la verdad que ya que sea mal que sea un hombre donde nace, sino donde entierra a su primer muerto. O sea, el tema de nacimiento, y creo que lo está viviendo ahora Telian con Bolivia, verdad que... Gracias. Entonces, claro, yo, mi sangre, mis raíces son tarigenias. Yo me siento contento de haber nacido en Cochabamba, pero fue en un destino de mi padre que era militar. Entonces, tengo todos mis hermanos, unos nacieron en Santa Cruz, otros en Potosí. ¿Ninguno en Tarija? Unita, nací en Tarija. Pero, claro, por los cuatro costados, somos vallunos del sur. Y entonces, por eso que mis raíces y a mis hijos, cuando andábamos en el exilio, y mis chicos, Rodrigo, Jaimeño, yo siempre dejaba el mapa, apuntaba a Bolivia y decía, Tarija, chicos, nosotros somos de aquí. O sea, para que no pierdan la perspectiva. Y las raíces, ¿no? Y las raíces, la sangre y la cultura, y entonces, por eso en gran parte vengo a vivir en Tarija. Que España como Cochabamba también, en realidad Bolivia, tú que se mira también eres valluna, somos vallunos, ¿no? Claro que sí. Porque en Bolivia los bolivianos son del altiplano, de la altura, o son de los valles, o son de las llanuras tropicales. Todos somos bolivianos, claro que sí. Bueno, y hablando del lugar donde uno echó raíces, padre, usted nació en Guanajuato, en México, pero se siente tan boliviano como nosotros. Pasé 60 años en México, viviendo mi experiencia sacerdotal, con mucha entrega y también con muchos resultados en el campo académico de educación superior, y también formando juventudes. Pasé a hacer un doctorado en Roma, y me encontraba terminando el doctorado cuando me encuentra el superior mayor y me dice, padre Corona, ahora no pienses sobrezar a México, te necesitamos en Bolivia. Está naciendo en la Universidad Salesiana, y queremos que esta universidad, que está teniendo una gran depujanza, nazca con identidad, con un sentido de salesianidad y un sello propio, que tenga calidad en sus estudios, y que tenga un significado de irradiación alrededor del medio en el cual nosotros queremos movernos. Y entonces fue como yo llegué aquí a Bolivia, a acompañar el proceso de la fundación de la Universidad Salesiana, en ese tiempo con el padre Carlos Longo, una personalidad extraordinaria, que como cofundador y primer rector, dejó una huella que todavía perdura en la universidad. Y nosotros no lo soltamos más al padre Teliano, ¿no es cierto? Ya se queda aquí. ¿Para qué habrá sacado la nacionalidad? No sé, pero ya no lo soltamos más. Hace un momento... Además, es una formalidad, porque los latinoamericanos somos una misma nacionalidad, finalmente. Finalmente. Y sobre todo México y Bolivia, que nos parecemos tanto, ¿no es cierto? Yo creo que somos las dos naciones más cercanas, en pensamiento, en forma de ser, de Latinoamérica. Estoy de acuerdo. Hace un momento, Jaime Paz nos decía que sin Dios no hay política. Y sabemos que en su sangre corre la política. Su padre fue primo hermano de Víctor Paz Estensoro. Su hermano, Néstor Paz, la mora a un ejemplo para la juventud. Un mártir de la lucha por la libertad y la democracia, ¿no? Y muerto prematuramente. ¿A qué edad murió? 24 años. Néstor Paz. Murió 24 años, un hombre de una vitalidad extraordinaria. Y nos dejó un testamento que yo creo que, no porque sea mi hermano allá, es uno de los documentos que yo lo encuentro más rico desde el punto de vista humano, cristiano, nacional, boliviano y del amor, que es el diario de campaña que él escribió. Su diario de campaña que hay una edición muy bonita que es en forma de carta a su esposo. Entonces el diario se ha convertido en una especie de canto al amor por lo que es su esposo. Ahí también escribe sobre sus convicciones. Él en realidad era un cristiano comprometido con el cambio social. Tocado, como fuimos tocados los dos, creo, por el concilio Vaticano II, ¿verdad? Ya apenas lo escuché por teléfono, hasta luego dije, este es un...